¡Vamos a volar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Un ritmo, ¿no? Sí, vamos a ver el cuento. Vamos a ver el cuento. Dice Directv también. Tendré todos los programas de discurso, boludo, del terror del Racky. Sigue que se ve muy impasa. Es como bueno eso. No, está buenísimo. Acá, por ejemplo, no. Pero... Sí, es el tema. Me venió muy mal. Y Sergio todavía no cobraba. Jajaja. Jajaja. ¡Vamos! 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 Este fue uno de los problemas. Aparte, el flaco fue muy querido. Este es el que le dieron las cosas. ¡Arriba! 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 No, 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 pero por lo menos ahora le sacaron el azúcar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a la ventaja! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Do! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Bare! ¡Bare je me está a cabeza! ¡Bare je me está a cabeza! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos atrás, Maxi! ¡Vamos atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te subas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 si 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 no no pero me parece que hay menos tiempo queda ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!